Grupo Real arranca este 2024 con todo y por eso queremos hacer tus sueños realidad de tu casa propia. Es por eso que tenemos varias opciones en el área de Panamá Oeste, como lo es Mirador del Coco en La Chorrera, una vivienda de dos recámaras, un baño y el área de estacionamiento. Además puedes aplicar con un ingreso de $500 dólares. También en el área de La Chorrera Centro podrán encontrar el proyecto Villarreal con su modelo SOFIA y el modelo SOFIA Plus de tres recámaras, dos baños y dos estacionamientos completamente fechados. Cuenta con agua potable de 24 horas y facilidades de transporte así que también pueden aplicar con un ingreso de $6,100 en adelante. En el área de Arreján podrán encontrar el PH Forest Hills con su modelo CIPRES de una planta y el modelo CLAMBOYANT de dos plantas, un proyecto cerrado con su garita de seguridad las 24 horas. En el área de Chapala, Arreján podrán encontrar el proyecto Valle Lindes, una casa de tres recámaras, dos baños y su estacionamiento de charla. Además que puedes aplicar con un ingreso de $800 dólares en adelante y cuenta con el beneficio del bono solidario de vivienda. Así que ya saben, aprovechen. Vamos a mantener nuestras promociones de feria hasta el mes de febrero. Así que nos pueden contactar al 6980-0876 o nos pueden encontrar en nuestra página web o nuestras redes sociales Instagram o Facebook como Grupo Real Panamá. ¡Gracias!